¿Qué pasa? ¿Loco a fondo, no es? ¡No! Tú le dijiste que pasa abajo y se agachó, ¿viste? ¡Ja, ja, ja! La gracia, ¿ya? Siguiente. Yo, Jota, retírate, porque te estamos haciendo daño, ya. Vamos, es el turno de Poli. Poli ha estado viendo todo el Twitter, todo la... Ha estado con las redes sociales...